Me parece muy interesante, vamos a profundizar sobre algún tema también así polémico de nutrición. Yo te he dicho, Sara, vamos a hablar de dieta cetogénica, ayuno intermitente, y me ha dicho, uy Mario, nos van a meter aquí ahora en prisión a lo mejor. No, son temas que siempre todo el mundo se pregunta, de hecho a mí, colegas, amigos de toda la vida, lo poco que les suena son los suplementos de temas de nutrición, lo que interesa a la gente. Oye, la dieta cetogénica se lleva para perder peso y demás, ayuno intermitente. Yo te pregunté, oye, realmente, ¿estas son técnicas que, por ejemplo, tú en consulta, sobre todo quizá más en la rama deportiva, utilices, aplicas? Me comentaste que no mucho, ¿verdad? No, no soy muy partidaria de utilizar estas prácticas. En mi día a día no las suelo utilizar porque las considero otra herramienta más, que pueden ser interesantes en ciertos casos, en ciertas circunstancias, pero no, desde el punto de vista científico, tampoco resultan ser mejores que la típica dieta hipocalórica para perder peso o una, bueno, pues una dieta bien pautada para mejorar el rendimiento deportivo, ¿no? Es como algo muy, por lo que yo he visto, de eso me suena hace poco, bueno, hace a lo mejor ya un año o dos años, algún estudio, algún meta-análisis tipo bastante robusto y sólido que decía eso, que creo que era dieta cetogénica, no sé si era dieta cetogénica, arismo o ayuno intermitente, que no era mejor para perder peso que una dieta hipocalórica convencional, ¿no? Entonces, yo sí que lo veo como que hay algunas evidencias y cositas interesantes, pero es muy individual, ¿verdad? O sea, hay gente que le funciona muy bien, pero un tiempo concreto. Si te pasas de la raya, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, los estudios que comentas, creo que decían que más de seis meses no demostrabas ser mejor o la pérdida de grasa no era mayor que una dieta hipocalórica, porque también hay adaptaciones metabólicas del cuerpo. Pero pues se acostume y al final deja de ser útil, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, más allá de seis meses, tampoco no tenía validez. Y aparte que la dieta cetogénica tiene que estar muy bien pautada y para seguir la rajatabla, para entrar en cetosis y ser keto 100%, deberíamos bebernos el aceite a cucharadas, prácticamente. Es un tipo de pauta de alimentación complicada de seguir, ¿no? Sí. Para muchas personas, que en la mayoría de casos, como tú dices, al final, tocando cuatro teclas básicas de reducción calórica y también de mejorar calidad de proteína, grasas saludables, tema de buscar saciedad, va a ser como mucho más sencillo. Pues es un tema que la gente siempre se pregunta, muy polémicos, y oye, que tener una nutria que no lo cuente siempre es interesante. Yo sí que veo el problema de que hay mucha gente que se flipa. O sea, el problema de estas cosas es que se ha polarizado y hay mucha gente que también las odia un poco, las tiene en el punto de mira, las critica en exceso. Y cuando sale alguna cosita positiva, también es como que, no, no, yo me ciego, esto es una basura. Y el problema, eso pasa porque hay mucho gurú, mucha gente, que no, la dieta cetogénica es lo mejor del universo. Total, totalmente. Enseñame el paper, que vea yo la ciencia de dónde está. Totalmente. Si tiene sus cosas buenas, pues bien pautada nos puede ayudar en la pérdida de peso, pero no es mejor tampoco que una dieta hipocalórica. También a controlar el apetito, porque quieras que no, hay mucho aporte de grasa y proteína y tiene un efecto saciante importante y también hay muchos estudios que nos pueden mejorar algunos marcadores metabólicos. Pues en el caso de mejorar los niveles de azúcar en sangre para una persona igual con diabetes tipo 2 o la bajada de triglicéridos. Sí, como parámetros metabólicos concretos que sí que están evidenciados, pero eso que al final es una estrategia puntual, ¿no? Que en la mayoría de casos los nutis usáis un tiempo... Puntual, porque también pueden haber deficiencias nutricionales, efectos secundarios a corto plazo, hay gente que no lo soporta, porque igual les da migrañas, dolores de cabeza, mareos, irritabilidad... Entonces, bueno, y que tampoco acaba siendo sostenible a largo plazo. ¿Te ha llegado a pasar alguna vez, no porque no las usas mucho, no has tenido problemas con esto, ¿no?, en consulta? No, yo en el día a día, en la práctica clínica, la verdad es que son herramientas que no suelo utilizar. Claro. Entonces no te has enfrentado nunca... No, de personas que me han venido haciendo una cetogénica, sí, pero cuando tú revisas ves que a todo le llaman keto cuando le quitas hidratos y luego ves que no, que no era keto 100%. Entonces una keto 100% es complicadillo de seguir y no todo el mundo la puede seguir también. Tiene que estar muy bien pautada. Es como una estrategia más que la podemos utilizar, pero eso bien pautada por un profesional también especializado en ello. Claro, que no todo el mundo lo está.